El martes a las 8 de la noche, aquí en Compartiendo la Visión, los esperamos. Tengo un invitado muy especial vía FaceTime, Albert Sánchez. Usted no se lo puede perder donde voy a estar hablando de mi testimonio y de mi nueva producción musical por aquí Compartiendo la Visión con Aline OVM Radio. Bendiciones, los esperamos. Gracias por ver el video.